¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Monster Hunter Rise Sunbreak y hoy vamos a hacer un afligido que no habíamos tocado aún, el conejo en la gombia afligido. Sé que dije que se acabó eso de las cacerías de poco tiempo y de bichos de tier bajo, pero es que necesitaba algo de él así que bueno, aprovechamos, ¡vamos allá! A ver, necesito zarpa de la gombie. O sea, la pone ahí la misión que necesites. Mira, un la gombie anómalo. No, es que me ha dado mucha rabia la misión de los Rai Shantia, no, ahora no. Vale, vale, vale. No puedo. Y el puto la gombie este, me voy a desfogar con él, que flipas. ¡Cabrón! Puto conejo mierda. ¡Hala, ya estamos con los Beyblade! Oye, niña, la gombie estaba al lado, ha sido el campamento del 10, que por cierto, ya lo tengo. Estaba cogiendo la fermentiliebre y bichos. ¿Qué te costó mucho la filetita? Me acaban de salir hoy. ¿En serio? Sí, necesitaba dos ketus para hacerme la arma eléctrica. Hostia. Y de rango bajo, o sea que yo qué sé. Como era rango bajo, digo, voy a darle igualmente dos segundos para hacerme el ketu. Pues ya lo farmeo. Los putos antecas de mierda. Deja de moverte, puto conejo, que eres de rango bajo, tío. Cago en su puta madre. No le he tirado ni un ataque ultimate aún. Al final me vuelvo a las ballestas, eh. Se cae ahí directamente, es tontísimo. Así mejor, ¿no? No, más tranquilito. Que no, que no. Que me he puesto muy nervioso. A ver, me lo voy a llevar a la pared, ¿vale? Para que se dé un golpecito ahí. Ven, amigo, cómete el muro. Hijo puta. Creo que le queda solo el hocico ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? No le he dado. Eso, eso. A eso me refería. Ah, coño. Buenísima. Esos son muy cortitos, ¿verdad? No puedes hacer aéreo eso. Tirarle. Me cago en Dios, no le doy nada, tío. Puto conejo mierda. Pues nada, para ti. Yo afilo. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Ya va a hacer el Beyblade. Mira, bludo. Si es que los seis me lo como igual, tío. No entiendo qué ha pasado. Pues yo pensaba que me lo iba a comer y los quedo al final. Me ha sorprendido. Va a explotar, ¿eh? En breve. Hay que romperle eso ya. Le falta el de la cara, nada más. Me hizo un culetazo, el cabronazo. Hola. Hola. Dios, qué espeso estoy. No pasa nada. Si es que hace un montón que no jugamos, es normal. No, no, que estoy espeso de que el puto antistamílico me tiene somnoliento. Ah, vale, vale. ¿Quieres ir luego a hacer...? Uy, qué susto. ¿Quieres ir luego a hacer un cafecito o algo? Un popo. La verdad es que estás bastante jodido con el tema antistamílico. No tiene ningún sentido. Es horrible. Por eso, encima de que estoy así, por puto día dormido, me tira una bola a este tío y ya me estoy cabreando. O sea, me tiene susceptible también el tema. Deseando que llegue invierno, ¿no? Yo, pero bueno... No, no te vayas ahora que hago el corgamarre, que tarda la vida en cargarse, cabrón. Qué pesado. Ahora me va a dar el otro. Me ha dado. Bueno, mira, me cargó el arma, da igual. Está montable. Sí, ya lo he enganchado ya. ¡Coputa! Toma en toda la cara, cabronazo de mierda. ¿Vale este, verga? ¡Uy, qué buena la has tumbado! Ahora lo he tumbado yo. El combo combo de las tumbaciones. Toma, otra tumbación tuya. Y ahora en toda la cara que se lleva esto. Toma. ¡Eba! Me ha movido. Creo que me apetece volver a dar las dobles en realidad. Como tú quieras. O sea, a ver, nos hacemos... Es que las veo más móviles y los cortomares tardan menos en activarse. Igualmente son muy rápidas para meter elementos, quiero decir. Si quieres hacérselas, aprovecho y me las hago yo también. Claro, claro. A eso me refiero. O sea, empezamos a hacer elementales. Sí, me parece bien. ¡Uy, qué hostia me he comido! ¡Coño, qué pesado! Es que tengo... ¡Me han... Yo qué sé! ¿Estoy bien, eh? ¡Dios! Me ha quitado carga. ¡Piquitín, ven para qué! Ah, para que se coma la trampa, coño. Dime lo que es una trampa, chica, que estoy en el otro lado. Ya viene. No, no viene. Ahora que estoy en la trampa te viene a ti. Joder, un puto conejo de mierda, trolero. ¡Que viene la bola! ¡Puto troll, comete eso ya, hostia! ¡Gracias! Y ahora, ahora, desgraciado. ¡Toma! ¡Hijo de Peter! ¡Hola! ¡Qué tortazo me ha dado, ¿no? Que viene otra vez, ¿eh? ¿Qué? ¿O no? Sí, sí, es una bola. ¡Epa! ¡Ay, qué pesado! Siempre se mueve. Ya, es que estás muy... ¡Saltarín! ¡Oh, le di en la cara! ¡Coño! Y me ha quitado la carga que acabo de pillar. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ricardo, no te muevas! ¡Pero tenia a tiro! ¡Ah! ¡Explota! Toma, se la comió. De verdad que tienes que dejar de hacer ese ataque. ¡Te gusta demasiado! ¡Coño! Ven a por mí, no tienes huevos. ¡No, pero no con una bola, cabrón! ¡Ven tú, hijoputa! ¡No me tires bolas! ¡Cierto asqueroso! ¡Ahí lo llevas! ¡No tiene ganas! ¡Venga, que ya está suelito! ¡Uy, material! Vale, se está yendo. ¡Cabrón! Bueno, el estallido le entró. Vale. ¿Se ha venido aquí? ¿Este es su cambio de zona? ¿En serio? Sí, estaba... Estaba changada. ¡No, no me tires nada! Vale. ¡Uh! Un nácar del suelo. ¿Un nácar? Al tetrodon. Lo ha pasado por aquí. ¡Vamos a ti! ¡Vamón! ¡Uy, cómo no me ha dado! ¡Qué tonto el tío! ¡Ahora sí me da! Cuando tengo la espada envainada. ¡Tócate los huevos! A la mierda una carga. ¡Qué pesado que es! ¡Ay, señor! Se lo está diciendo. ¡Coño! Es verdad. A mí me ha dado el nácar también. ¡Hostia! ¡Ha venido por sus nácares! Es un puto troll de las montañas el tío este. ¡A tomar por culo! Por un momento pensé que me habría matado. Digo, imposible. ¡Perdón! Porque justo sonó el pum de completada la misión y yo. ¿Qué? Una gema bestial grande. Y me importa una mierda. Zarpa al glacial, perfecto. Eso sí lo quiero. ¡Qué gema bestial! Que te caes. Pero bueno, tía. ¿Te puedes hacer el favor de pa... Pues nada. Baila ahí un rato. Venga, bailo. Baila que bailadme. Pues ahora lo dejamos por aquí. Parece mentir el conejo este lo mucho que se mueve para ser un bicho de tier bajo. Es muy pesado. Muy esquivo. Y te va tirando las bolitas. No sé. La verdad sea dicha, no le tengo mucha estima al bicho. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Paz y uve.